bueno aquí se está en el preparativo el abrebocas para un reversazo aquí en la tradición hay talleres de las motos bastante congestión temperatura agradable apenas 35 puntos 9 grados en el tremómetro porque regaló mi tío valíquio el dinero como ya tratando de abrir espacio subiendo las motos el articulado que se dispone a salir normalmente a esta hora ya la conexión se hace evidente no estamos aquí en la ciudad de meipahuila colombia se han invitado a ver este vídeo completico de a la zeta señores futuros conductores de tratomula de articulados de todo tipo de vehículos pues observen aquí como lo hacen los maestros como lo hacen los grandes los maestros de la reversa los profesionales esta es la mejor academia que ustedes pueden tener de la a la zeta observen cada detalle y cada movimiento como lo hace un profesional porque cuando usted llegue el momento de salir al terreno porque esto no es lo mismo que estar en el simulador en una cancha de fútbol son unos conos no señoras bien reales y ya es en la práctica con la congestión propia de las vías con los obstáculos con todas esas situaciones que se presentan pues a ver aquí ya está tratando pues el hombre como logra salir porque la verdad no le están haciendo caso al señor controlador el señor paletero se le están pasando por los laditos y que se le hace falta un uniforme como se le pasa tanto los carros como las motos entonces pues así es difícil vamos a ver en qué momento logra salir aquí ya empezó ya ya tiene unos centímetros hacia la parte exterior pero vuelve para eso porque se le volvieron a venir los carros se le vinieron a la moto nuevamente este comentazo saludable para todos los amantes de mi vida para el ingeniero Víctor Hugo Ríos Domínguez en México para el señor educario allá en buena aventura el popular educario y el seguidor y el sucriptor no se pierde ninguno de nuestros vídeos y ya la pueden ver aquí ya va así empezó el proceso vamos a ver si no se le atraviesan la cancha y la salida no es nada fácil no es como ustedes se la pueden imaginar comenten de qué parte del mundo está mirando esto la idea amigos que ustedes puedan observar cada detalle y a ver qué parte del mundo está mirando este vídeo vamos a ver quién es el que está más distante quiénes son de Colombia yo sé que muchos conductores que están en diferentes partes del mundo están en diferentes partes del mundo ejerciendo esta bella labor es una de las más importantes aquí la podemos ver se trata de las 6 17 aquí saliendo de la capital de mi vida pero hay casi casi leal al parasol casi leal pero bueno casi no se vale no lo que importa es que lo dirá pero aquí el siguiente paso es avanzar hacia la próxima esquina y girar al lado derecho con estas dos cuadras a dos cuadras se encuentra la plaza de san pedro y a media cuadra está ya conecta con la avenida a circunvalar en la ciudad de ney bueno así ya parece que ya está en rumbo ya tomó el rumbo ya es pegó ya es pegó aquí tiene dos opciones seguir derecho o girar hacia el lado izquierdo o hacia la derecha dependiendo porque aquí se dan dos situaciones si ustedes van para las bodegas del sur giren al lado izquierdo no le recomiendo seguir derecho porque se les va a dificultar demasiado se les va a dificultar demasiado pero si van a salir ya de la ciudad de ney va entonces aquí se gira al lado derecho a dos cuadras se encuentra la plaza de san pedro aquí guíanse por el popular palo de mango que siempre les hablan ese es el palo de mango que siempre les hablan pero si es para el sur giren hacia la izquierda y es para para el norte a la derecha o también pueden seguir derecho pero entonces tienen un gran inconveniente porque van a haber demasiados obstáculos demasiados obstáculos en este caso para el aprendido de lesionales quiere decir que el hombre va para el sur va a cargar hacia el sur esto es aquí en la capital de huilde aquí estamos en la calle de la ferretería la calle de las tamaleras como alguno le llaman estos son los regresazos aquí a la colombiana no olviden suscribirse al canal darle esa manita arriba recuerden que estamos en facebook también en facebook estamos como medios de transporte tenemos unos 4000 vídeos entre cortos y largos a la fecha de hoy en facebook si va para la bodega del sur se sigue derecho o se gira tengo cuenta es girar a la izquierda para poder porque por ahí no te vayan a seguir derecho les recomiendo eso pues amigos que les saludo soy por toda la falta de los amachos miembro de la sociedad colonial y conversadores de colombia miembro activo y el estado de la hermosa universidad de tucubán ahora podemos ver paso fácil aquí estamos transmitiendo desde la esquina del palo de mango chao chao y hasta un próximo día felicidades